Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver próximas ofertas que nos vamos a encontrar en Lidl a falta de que se publiquen, ojo, los catálogos. Ya tenemos información desde el lunes 21 para el día 31. Ya hemos visto una de las sesiones, que es la sesión de cocina para este día, pero también Lidl nos avanza dos sesiones más, donde vamos a poder comprar algunos artículos antes online. Los gastos de envío, ya sabéis, 3,99€. También sabéis que debajo en la descripción con Beruvia acumulamos cargos. web que tenéis debajo y recordad que en el canal que os está saliendo ofertas, promociones y sorteos vemos también otras informaciones que nos vemos en este canal, que complementamos manual de instrucciones y vamos a echar un vistazo a las novedades que tenemos por parte de Lidl. Algunos de vosotros hace unas horas nos habéis comentado donde se compraban una serie de accesorios y ha dado la casualidad de que Lidl ha sacado ese artículo, en este caso el aparato. Los accesorios os voy a dejar debajo en la descripción el enlace por si los queréis comprar. Pero vamos a ver un set de rodillos quitapelusas, formado, habrá dos modelos, 12 con 36 hojas por rollo, 1,99€. Hay dos modelos, como estáis viendo, y se puede comprar solamente en tienda. Vuelve uno de los viejos conocidos, que en otras ocasiones ha salido en color rosa, en color verde, tenemos un cepillo de vapor de potencia 1000W y cuesta unos 15€. Lo puedes comprar online desde el día 21 de marzo o esperar a que esté en tu catálogo habitual para el jueves día 31 y ahorrarte los gastos de envío por pedido. Más novedades que tenemos que hay que ir a tienda, pues son pinzas. Pinzas multiusos, con agarre suave, que no nos estropean la ropa, formado por 24 o por 20 piezas, o 20 unidades, dependiendo del set que compremos. Y nos costaría 2,99€. En el caso de las tijeras, desde el lunes 21 de marzo, pues sí que se pueden comprar en la web online. Son casi 2,50€, 2,49€, cuarte fácil y preciso. Tijeras con cuchillas de acero inoxidable. Nos dice que son cómodas y puedes comprar online, son unas simples cuchillas. Y luego tenemos la posibilidad de comprar una regleta con protección contra sobretensión. Tiene interruptor de iluminado y como veis es bastante grande, con 8 tomas y costaría unos 12€. La vemos en color negro. Y recordamos que este día 21 ha salido en tienda, siempre comprobando el catálogo de la tienda habitual, el cepillo bajo puerta y nos lo incorporan en esta sección. Unos 4€, ya sabéis que los artículos se van moviendo de secciones en la página de Líder España. Y luego tenemos novedades que son artículos de decoración. Tenemos artículos de la marca Silvercrest, Crelando, Parzai y de la marca Libarno Home. En el caso de estas cajas de ordenación, están disponibles en dos colores y cuestan unos 9€. Pero si andas detrás de comprar otras más pequeñas, tenemos un set de cajas de ordenación al mismo precio, con portaetiquetas en los mismos colores y entrarían dos unidades. Sale así la caja a 4,50€. Y luego también encontramos organizadores para cajón, que nos costaría unos 9€, 8,99€. Y veis que son dos unidades, para medias, para calcetines, para el espacio en cajones, armarios o estanterías. Esta es una de las secciones que nos vamos a encontrar para el jueves 31, a falta de que se publiquen los catálogos y algunos artículos, como veis, se pueden comprar en la web online. Y luego también nos han incorporado, estáis viendo lo que es un manual, nos han incorporado costura y accesorios. Costura y accesorios, hay bastantes modelos y artículos de costura online, pero en el caso de tienda nos dicen que íbamos a encontrarnos con un set creativo, que costarían unos 6€, posa vasos de macramé, que incluye 4x12 metros de hilo de macramé, 4 imperdibles y una cinta métrica. Es uno de los artículos que vamos a poder comprar en tienda próximamente. Y lo que os comentaba alguno de vosotros hace unas horas, preguntabais, no por los sacavocados, sino por estos accesorios que en alguna ocasión Lidl sí que ha sacado, a lo largo de estos años hemos visto, pues algún accesorio, alguna caja. Pero actualmente si quieres estos sacavocados o estos accesorios, tienes que comprar el set. Por tanto, debajo en la descripción te voy a dejar un enlace, es un enlace de Amazon, por si andas detrás para comprar este tipo de accesorios, echar un vistazo. Y recordad que el set de sacavocados, pues tenéis un modelo en el canal de hace años. Estas son próximas ofertas que nos vamos a encontrar, que nos avanza Lidl, más la sección de cocina. No os olvidéis suscribiros o dar al like, recordad online con la web de Berubi, acumulamos cashback, y recordad que en el canal de ofertas, promociones y sorteos, os voy dejando otro tipo de información, manual de instrucciones y otras cosillas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!